Durante esta campaña también observamos como la mayoría de las agrupaciones políticas se fueron hacia el centro. PPC, APRA, en Alianza Popular, el Fujimorismo, APP y Acción Popular, que vienen a ser los partidos que se han mantenido en la escena política, especialmente PPC, APRA, Fujimorismo y Acción Popular, que son partidos tradicionales. Con el Fujimorismo vemos una reconducción, de hecho hay incluso actores que lo han calificado como centro izquierda, actores del propio Fujimorismo. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo ansiado por la peruanía hoy día como para que el diagnóstico sea que todos los partidos tienen que conducirse hacia una ideología de centro, centro izquierda? ¿Y qué significa eso hoy en los decisores de poder? Incluso Peruanos por el Cambio ha terminado ganando la elección con programas y con promesas de políticas públicas que también se enfocan hacia una centro derecha muy moderada. Ahora, ¿qué es lo que eso va a permitir hoy día? Yo creo que la conciliación entre distintos partidos para efectivizar desde el Ejecutivo y el Legislativo y la concertación en los gobiernos regionales y locales, políticas públicas que realmente convaliden las demandas sociales. ¿Cuál es el gran reto? Bueno, primero, lo que conversábamos en el video anterior, la reformulación de los partidos políticos en función de la peruanía actual, de la dinámica, del timing, del tiempo, de respuesta de los actores sociales en los actores políticos y las estructuras de poder. Y por otro lado, la propia lógica de adhesión de los partidos políticos junto con los movimientos sociales. Para que eso ocurra, yo creo que hay que repensarse esa idea del centro y ser coherentes con la idea del centro. Eso va a imponer que estas agrupaciones políticas cristalicen sus perfiles de valores, pero además que empoderen a liderazgos locales y liderazgos regionales y la comunicación política con las instancias de poder en las que tengan participación. Particularmente creo que el centro político es una reafirmación de logros importantes en la historia política mundial, como es en materia de derechos humanos, por ejemplo, el reconocimiento internacional de ello. Y eso se confirma en todas las estrategias electorales que han buscado convencer a esa masa de centro que representa y es coherente además con los logros de avance del Perú y el engrosamiento de la clase media. Creo que es todo un reto que pasa por comprender la dinámica de cada uno de los actores del escenario. Gracias. 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 Gracias.